Los buses alegres del Instituto Salvadoreño de Turismo Istu son una opción económica y segura para realizar turismo interno del país. La salida de los buses alegres a sus destinos es a las 6.30 de la mañana en la Plaza Morazán. Vamos a la costa, a la costa, vamos alto de la cueva, a Tecosola, anótese, anótese. Y fue justo en este lugar que encontramos a don José, que pese a sus 80 años, no desaprovechó la oportunidad para aventurarse e ir de paseo con su familia. Por lo menos a pasar un día tranquilo, tranquilo, más que todo y a disfrutar de la comida que hay en la costa. Compartir con la familia que es lo más importante, y en el transporte que vamos seguros y que no nos boten y nos lleven a la seguridad, a nuestras vacaciones y que él quería ir a la costa, así que hay que consentirlo. Funcionarios del Istu invitaron a quienes aún no conocen esta oferta turística, a que se acerquen en estos días y también conozcan la belleza del Salvador. Para toda la familia salvadoreña que quiera disfrutar de nuestros parques, los parques del Instituto Salvadoreño de Turismo, en nombre de nuestra Junta Directiva, de nuestra Presidenta, hacerles el llamado para que puedan acercarse aquí a este emblemático lugar que es la Plaza Morazán, en frente al Teatro Nacional, y vamos a estar trabajando también a partir del primero de enero, la descentralización de este programa. Vamos a llevarlos a Santa Ana y vamos a llevarlos a San Miguel. Los buses Alegre brindarán una variada oferta turística interna en los próximos días. Este 29 de diciembre los destinos a visitar son el Parque Natural Cerro Verde, por un valor de 7 dólares, Parque Recreativo Amapulapa y Playa Costa del Sol, ambos a 5 dólares. El viernes 30 los viajes están programados para el municipio de Apastepeque, Parque Recreativo Siguatehuacán de Santa Ana y Playa Costa del Sol, todos a 5 dólares. Y para Año Nuevo, el 1 de enero se han programado visitas hacia el Parque Natural Cerro Verde a 7 dólares, Parque Recreativo Ichanmichen a 5 dólares. Y para el Parque Recreativo Amapulapa, acá, el viaje gratis para las primeras 40 personas en llegar al punto de encuentro. Según el Isto, para que el bus Alegre haga su recorrido al destino señalado, es importante que por lo menos haya 15 personas, pero si usted decide utilizarlos, sepa que no es necesario reservar, solo llega el punto de encuentro, el día y la hora estipulada. Los buses Alegre del Isto estarán a disposición en los próximos días. Será usted quien decida qué destino visitar. Kevin Lemus, TCS Noticias.